El malcriado Este es un pescado, esto es una cosa que pegó el amigo y yace ahí tendido Buen pescador, buen pescador 10 kilitos Pero el mío corre más ¿Corre más? Si ¿Verdad? 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 Cuidado que estoy filmando ¿Se viene? ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Lmerito? ¿Lmerito? ¿Qué más grande? que no hay problema no hay aquí yo creo que si estoy viendo caras largas por aquí un medregal echate para el otro lado un medregal si pero el mio si dice como le venia el otro atras bro no chamba esos son burbujas este es el pedo de salir mas grande mira que es acercalo agarralo rapido muy bien muy bien muy bien muy bien me han votado 3 3 señor anda pues me lo decían son nuevos no salga a pescar con nuevos no salga recoge esa vainica yate la boca la mandera de venezuela la bolivariana quieres que te tumbe el tordo también el gobierno que es lo que hay que tumbele lo siguiente una albacorita que se mete detras de los motores se metio detras de los motores a ver a ver mira oye que bonito rafael todas tablas ay que lindo chicos que cosa mas linda ahhh mi amigo luis si se puede luis mira sigue recho marico no pero ya como esta mas ligero dale 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 si esta mas ligero de la contaminacion que echo ahorita dale que si se puede yo no estoy ahi no joda no joda no se va jamas no 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 volteamelo pari 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 pari